muy buenas chicas y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en las cosas de mikhail y sean bienvenidos a funi park mikhail que es funi park funi park es un nuevo fan me que ha sido hecho que está muy inspirado en pop y play tan como hemos visto estamos al parecer dentro de una fábrica de muñecos para eso es lo que parece que te dice para interactuar para interactuar let's go tenemos una especie de llave super chida que se nos va a ayudar para abrir cositas no parece una fábrica más parece un cómo se llama esto una guardería loco se ve interesante vale ok nos acaba de dar una pistola de electricidad lo que el señor está muy fuerte no sé por qué lo llegaron pelín ahí está bien oh my god vale ok entonces hoy si está muy fuerte déjenme aquí a ver que lo gustó los puntitos y ya ahora sí bien tenemos al parecer esta especie de rayo ya saben que últimamente se puso de moda de que siempre tengamos una herramienta para poder para poder luchar contra a los villanos para saber que está en baja calidad pero es que luego está un poco mal optimizado y literalmente no lo corre modo normal todo se me peta se me peta pero bueno para aparecer dándole disparando en estas pequeñas cajas de electricidad es como accesamos a nueva zona y se encuentra jugo bob el hermano gemelo perdido de hagiwagi hola hagiwagi bueno jugo bob perdón loco me gusta el diseño está perrón parece como que estuviera hecho de de trapos prácticamente se está hermoso me encanta aquí tenemos a nuestro bronc al bronc menos chido y base realista loco aquí es space simulator que será que podemos llegar hasta aquí sería interesante no a ver el lado gratis ah yo quiero el lado gratis pero vamos a investigar un poco esta zona antes aquí hay un tiburón sin acá hay varios juguetes normalitos al parecer ninguno parece que se le ha metido el chamuco dentro pero bueno acá dice que hay el lado gratis yo quiero el lado gratis vamos a poner el lado gratis lol ice cream sector el sector del ice cream aquí es el tip dispara el hielo para moverlo no me dio una flecha perfecto vale ok ese sonido se lo robaron de cómo se llama este juego que es otro juego inspirado en pop y playtime es este de cartón bombán literalmente es el mismo sonido o mayos se jugó no tanto según los pies a ver aquí esto hay que apuntar bien vamos ponemos el hielito ahí vale otro hielo más a ver no sé cuánto serán yo creo que serían tres es lo correcto me sería un poco molestoso a ver bomba ya lo señor hielo por favor métase y oh my god allá 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 sí sí entró sí hemos liberado de la zona de la zona chas nueva zona no se ha ido se movió no señor hubo eso se cayó vale ok empezamos con el terror chat ya empezamos con el terror y está a su mano o el tipo estaba volando al parecer lo caso a ver esto es una especie de contraseña ah sí soy un genio chat soy un genio me doy cuenta de las contraseñas no sin amática sin amática sin amática sin amática sin amática no nos caemos al fondo del mundo adiós vale que está interesante me gusta y nos caemos y nos morimos f en el chat ah no estamos vivos y estamos en una especie de playita ok si estamos en una especie de playita vale esto me recuerda mucho al declar de la que nos lleva a mí bueno da igual ¡Ay! ¡Es gigante! ¡Es gigante! ¡Es gigante! ¡Lol! 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 ¡Órale Miquel! ¡Órale Miquel! ¡Órale Miquel! ¡Órale Miquel! ¡Ó! ¿Por aquí? Me atrapó Ok, fui muy lento Wow, es rapidísimo Es más rápido que Poppy Bueno, más rápido que Hoogie Woogie Hugo Bob, yo creo que está más chetado Por eso lo habrán sacado de la fábrica de muñecos Porque dijeron, este bicho es muy poderoso Hay que ponerle alguien más débil Y boom, apuesta Hoogie Woogie Porque siento que Hugo Bob Está más Más poderoso, ¿no? Let's go, let's go, let's go Correle, correle Mike Vale, he visto que una vez vamos aquí Hay dos puertas y se va a abrir la de la izquierda Perfecto Eres muy lento, parece Vale Hay que correr más rápido, al parecer Ah, ya no tengo mi arma de láser Vale, ok Hay que ser Muy rápidos aquí Vamos, perfecto Alguien recto y corriendo Ya saben que para correr siempre se falta el chip No sé por qué Y hay que girar aquí como que en plan súper rápido Así Lola, 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 rápido, 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 rápido ¿Qué pasa aquí? Vale, activamos esta palanca Oh my god, acabamos de asesinarlo Acabamos de asesinarlo en el mano de Hoogie Woogie Dios, no puede ser ¿Y qué pasa aquí? Este juego está inspirado en Poppy Playtime Oh, no lo sabía, gracias Gracias a Mika y a Mop Entertainment por facilitar Vale, Mika, por si no saben Mika es uno de los desarrolladores de Poppy Playtime Y parece que les he dado como tipo permiso para hacer este tipo de juego fanmade O le habrá dado una parte del código mecánico, no sé Algo por el estilo Pero al parecer es como que un juego semi-oficial, se puede decir Y está muy interesante Me gusta el chat No sé, ustedes, diganme A ustedes les gusta A mí me encanta Me gusta el juego Y bueno gente, espero que les haya gustado el juego No olviden darme un buen like Compartir y suscribirse si quieren ver la segunda parte de Funny Park Porque he visto que creo que van a sacar una segunda parte Espero que se esté un poco más optimizada Porque literalmente está muy poco optimizada Pero bueno, lo importante es que es un juego chido Así que pues si les ha gustado este video Y les gustaría que subiera un más tipo de juego fanmade De Poppy Playtime al canal Por regalarme un buen like Y suscribirte y compartir Que no se me ha llevado un perro, un perro, un montón Oh, me acabo de dar cuenta Que tiene como que caries en los dientes Que loco, ¿no? Así que gente, espero que les haya gustado este video No olviden darme un buen like Suscribirse, compartir y comentar Y un abrazo para toda la Miquel Army Que nos vemos en una siguiente ocasión Bye bye, cracks Del terror